Hendrik, ¿desde cuándo? ¿Cuándo empieza la historia? Desde que nace en 2006, o sea, 16 años de vida, tampoco hay mucho, mucho que contar, pero la verdad que para ser tan poco tiempo ha vivido absolutamente de todo, Hendrik. Una pasada. Hendrik Felipe Moreira da Sousa nació en Brasilia el 21 de julio del año 2006 en el seno de una familia humilde. Con apenas 4 años, su padre Douglas Sousa empezó a subir sus goles a YouTube, despertando el interés de los principales clubes brasileños. Con 11 años, Hendrik firma con Palmeiras. A cambio de una vivienda en la que su familia pudiese vivir con dignidad. Tanto fuera de serio, tanto dentro de campo como fuera de campo, en casa, con los amigos, con la familia. Mientras que contrataban a su padre como empleado del club. Fue lo que fue posible, ¿no? Debe trabajo con mi padre. En 5 años en las categorías inferiores ha batido todos los récords, marcando la friolera de 165 goles en 169 partidos. Internacional por su país, con todas las categorías inferiores. La pregunta de este nombre, Hendrik, se trata de la nueva sensación del fútbol brasileño. Su nombre saltó a la escena internacional tras ganar la copiña, con apenas 15 años, siendo el MVP con 6 goles. El 21 de julio, tras cumplir los 16, firmó su primer contrato como profesional. El 7 de octubre, debutó con el primer equipo y solo un mes después consiguió levantar el Brasileirao. Su estreno como goleador llegó el 26 de octubre con un doblete ante el Atlético Paranaense. Hoy, 15 de diciembre de 2022, el Real Madrid se ha hecho con una de las mayores promesas del panorama mundial. Y en 2024, el brasileño se incorpora al conjunto blanco cuando cumple la mayoría de edad. Hoy, Hendrik, cumple su sueño de niño. ¿Cuál es el primer objetivo? Llegar en personal. ¿El segundo? Llegar en personal. ¿Y después? Se crece en el mundial. ¿Y después? Ir al Real. Ir al Real. ¿Y acaba así? ¿Ira al Real? Sí, sí. Ir al Real. Ir al Real. Lo tiene en la cabeza. Con 11 años. A mi inicio le pasa igual de pequeño. Pues es una prueba de fuego esta, ¿eh? Hombre, después era un niño, niño, ¿eh? Ir al Real. Se ha cortado el final. Ponlo otra vez. No, esa sí, esa sí. ¿Está cortado así? Ese vídeo está cortado así, sí. No, pero está bien el final, que diga. ¿Y dónde le pillas? ¿Dónde le pillas tú? ¿Madrid? ¿Cuándo es eso? Sí, fue a principios de febrero de este tour que hemos dicho que ha hecho por Europa. Su primera parada fue Madrid. Fue a ver un partido de Champions al Bernabéu. Y bueno, estuvo pues varios días viendo pues la ciudad, los sitios más importantes. Y acudimos una noche a una cena a la que fue a saludarle. Y ya pues esa sonrisa de que a ver si nos veíamos dentro de dos años. Pero mira, al final...